Hola, ¿cómo están? Nuevamente en tu programa de leyendas. Bienvenidos a tu espacio aquí en Telderreta está contigo. Iniciamos un nuevo programa como todos lo que venimos haciendo diariamente, pero el de hoy va a tener un enfoque muy especial porque le voy a dar espacio a muchos emprendedores a partir de ahora donde van a entender que los límites existen nada más en el cielo. Así que tienen todo para ganar y no se pierdan esta entrevista porque ella te va a enseñar cómo hacerlo y sobre todo ese ejemplo va a servirte a ti, a inspirarte, a superarte y sobre todo a ser mejor cada día. Hoy les traigo una invitada de lujo, que ella es Jacqueline Couture. Tiene un emprendimiento llamado Oriente Emprende, espero que ya todo el mundo lo conoce, que no es suerte. Si no, bueno, bienvenido sea la primera vez que lo conozcan. Recuerden darle a la campanita, suscribirse y sobre todo compartir esta información que tanto lo necesitamos escuchar. Jacqueline, yo la conozco, creo que un año más o menos, un año o más. Yo creo que más, ella me lo va a colaborar ahorita. Sin embargo, desde la primera vez que nos conocimos siempre estuvimos ahí interactuando, compartiendo y intercambiando ideas. De hecho, casi que somos sonámbulos porque yo le escribo en la noche y ella me escribió en el día y así sucesivamente, pero ahí vamos, poco a poco. Sin embargo, ella hoy tiene un trabajo hermoso que es ayudar a muchos emprendedores en la zona aquí en Ansati. Yo quiero darle la bienvenida oficialmente y con esto arrancamos de aquí. Bienvenida, gracias. Gracias, Leo. Por estar aquí, bienvenido a estas cámaras tuyas que a partir de hoy te conocen. Espero que este espacio se repita, no solo en este edito, sino en otras ocasiones. Porque nosotros hablamos mucho, como lo estaba diciendo, la abuela le trae cámaras. Yo creo que la mamá queda corta. Sí, Leo. Bueno, primeramente, gracias a Dios por permitirme estar hoy acá, por estar hoy aquí compartiendo en este espacio mágico junto contigo, porque somos dos seres que creamos. Dios nos dio ese don de crear y tener la posibilidad que a través de nuestros emprendimientos, nuestras empresas, nuestras marcas, podamos ayudar a otros a impulsarse y a salir adelante, como es el caso de Oriente Emprende. Oriente Emprende fue algo que empezó como un juego en la sala de redacción del diario El Norte, junto a un grupo de emprendedores. Queríamos realizar un pequeño bazar para dar a conocer, más allá de la sección de emprendedores, en este diario muy reconocido acá en la zona norte del estado de Anzuategui. Y por una y otra razón, nunca dábamos, con la fecha siempre se presentaron muchas trabas, Leo. Pero en el marco del nombramiento de Anzuategui como capital americana de la cultura, un espacio mágico donde tuve la oportunidad de compartir junto a la licenciada Yanex Salazar, presidenta de la Academia de la Lengua, Capítulo Anzuategui, quien fue el ente rector de estas actuaciones. Durante el año 2018 tuvimos la iniciativa de crear el primer Oriente Emprende en Alianza, en septiembre del año pasado. Se realizó el 15 de septiembre en las instalaciones del Hotel Paradise Puerto La Cruz. Tuvimos la oportunidad de reunir ahí un sinnúmero de marcas, 92 marcas, 72 expositores presentes en el espacio y 20 marcas patrocinándonos. Fue una experiencia única, de verdad. Y aquí yo te me pregunto ahora, después de tantos trabas que tú tuviste, imagino que al ver los resultados te sentiste bendecido al ver tantos emprendedores y me imagino que sobraron gente para entrar en esta ocasión. Sí, quedaron, en la primera ocasión quedaron 38 emprendedores. Wow, y eran de todo Oriente. Vinieron de todo Oriente, tuvimos un participante del Distrito Capital, tuvimos participantes del Estado Sucre, de todos los municipios del Estado de Anzuategui, eso fue una experiencia mágica. Incluso hay una foto que está en Instagram, que nosotros nos reíamos mucho los emprendedores porque justo al momento de la inauguración que estuve acompañada de Yannick Salazar, yo la veía a ella y luego que me muestran la foto me dicen, ¿qué pensabas? Y le dije, luego de haber dicho que ahí estaba el país, los que estaban allí, Leo, representaban al país que deseo, en el que deseo vivir y en el que deseo que mi hija crezca, fue algo mágico porque si me preguntas tuve miedo, como todos, al principio todos tenemos miedo, pero siempre con la fiel convicción de que Dios nos acompaña a aquellos que estamos trabajando y obrando para bien. Aparte, como yo te decía al principio del programa, esas trabas se convirtieron en muchísimas oportunidades de hoy en día, ¿no? Sí, y fue mi fortaleza porque yo decía, siempre recordaba aquel proverbio que dice que Dios les da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Eso es algo que quiero que lo internalicen porque el hecho de que estés teniendo trabas no significa que tu marca, que tu emprendimiento, que tu proyecto no va a salir adelante. Tu proyecto sale adelante si tú le pones empeño, corazón y trabajas todos los días, porque al principio, cuando estamos iniciando debemos, mira, esto es un trabajo de 8 días a la semana y 72, que el día deseas que tenga no 24, sino 72 horas. Es un trabajo de hormiguita que sí se hace de la manera correcta y sobre todo sin egoísmos, porque debemos, desde el momento de que trabajemos, de que pongamos en práctica el significado de la palabra economía colaborativa, de ayudarnos entre nosotros, de apoyarnos entre marcas, porque de verdad así es que se construyen los buenos negocios. No trabajar de forma egoísta. De eso Leo y yo tenemos una escuela bien grande. Sí, y aparte que te voy a atajar ahí porque realmente cuando uno hace un emprendimiento hay que hacerlo con el propósito de ayudar a otras personas. Correcto. Yo creo que cuando tú lo haces de ese ojo clínico que uno tiene, ahí es donde todo empieza como que a fluir. Y entiendes lo que tú vienes conversando anteriormente sobre las tormentas. Esas tormentas pueden ser transformadoras, inspiradoras a otras personas. Porque dicen, coño, si tú viste que estás en el piso, lo que te toca es una picada imparable así para arriba. Claro, o sea, levantarnos y aquí. Exacto, para seguir adelante, como yo diría. Sí, párate y sigue. Exactamente. Párate y sigue, es la mejor forma. Muchas personas apostaron a que el Oriente Emprende, esta primera edición del Oriente Emprende, muchos me decían, nadie se va a inscribir, ese lugar no es un lugar idóneo y fíjate. 90 personas. 92 participantes y fue para nosotros, todos los que participaron el año pasado. Luego nos reunimos un grupo y dijimos, y estas fueron las palabras, imagínate. Hicimos realidad lo que todos creían que no se podía realizar. Y sabes que es bonito, Jackie, cuando tú muestras, discúlpame que te interrumpa, cuando tú muestras al mundo de que los años sí se pueden hacer realidad. Sí. Y más aquí en Venezuela, porque la satisfacción que tú tienes es tan impresionante que quieres seguir intentándolo todos los años. Y este año te toca otra vez, ¿no? Sí, ahorita venimos este viernes 10 de mayo y sábado 11 de abril con una edición dedicada a las reinas de la casa, a las madres, Expo Mamá 2019, nuevamente en compañía del Hotel Paradise Puerto La Cruz, quien se convirtió en uno de nuestros máximos aliados. Y en alianza con la agencia de publicidad Somos Benepro, quienes han sido los impulsadores de muchas de las campañas bonitas que hemos estado detrás desde la marca Oriente Emprendes. Yo me pregunto, Jackie, ¿todas las Expo que tú has realizado tienen un significado emblemático para ti? Sí, sí. La primera edición de Oriente Emprendes fue mi mayor reto. Estuve con la compañía de Dios, acompañada de Dios, pero detrás de la organización estuve sola. Digamos, sola de la forma esquemática, porque tenía un grupo de emprendedores que estaban todos los días vamos, Jackie, si podemos, si se puede. Tuvimos que robar la fecha por el tema de la reconversión que justamente anunciaron, después que dimos nuestra fecha, anunciaron que la reconversión iba en esa fecha. Lo tuvimos que robar un mes después. Algunos apostaron a que no se iba a llenar. Y tuvimos un tráfico superior a las 1.600 personas. Porque eso, ahí lo más bonito de esta primera edición, Leo, fue que nosotros abarcamos desde el emprendimiento social hasta las empresas. Ahí, mira, tenemos de nuestros 45 participantes en Expo Mamá, tenemos 15 participantes del año pasado que inmediatamente vieron ese flyer de vamos a realizar la segunda edición de edición de Oriente Emprende a nivel macro. Me dijeron, deseamos estar allí, porque ¿sabes qué? Oriente Emprende fue quien nos abrió las puertas y nos permitió mostrarnos. Y estamos aquí, vamos a estar aquí apoyándote. Anterior a Oriente Emprende, en Oriente Emprende Expo Mamá, tuvimos una micro, una macro y a la vez micro, porque fue un número reducido de emprendedores en Pasarela Azul, Moda con Propósito, junto con otras de nuestras máximas aliadas, Fundación Mamá Azul, Lanzuarte. Pero también lo estuvieron por estas cámaras hace poco. Sí. Todos tienen un significado, porque todos nos dejan algo valioso, aparte de la satisfacción de ver crecer las marcas aliadas, la satisfacción de sentir que estás trabajando con personas que están conectadas con tu mismo propósito. Para mí la mayor satisfacción es esa, Leonardo, estar conectada. Y como estoy conectada contigo con personas que quieren hacer país, que quieren construir país, porque no se trata de reconstruir. Me gusta mucho cuando se unen a mí y me dicen no, no estamos reconstruyendo país, estamos creando y construyendo el país, la Venezuela que queremos. Y sonando cómo queremos visualizar eso. Jackie, ahora ya para despedirnos, el tiempo se me hizo cortico, pero ¿qué mensaje le darías tú a esos nuevos emprendedores que están naciendo? Primero, que estudien el mercado, que no se lancen al mercado por lanzarse, que estudien la posibilidad que existe de si su proyecto ofrece una solución verdadera a aquello que están buscando las personas. Lo segundo es que se unan a las personas que van en la misma sintonía que ustedes. Lo tercero, que todos los días se levanten soñando en grande y viendo materializado su proyecto. No que lo vean como un sueño, sino que lo vean como algo que ya está ocurriendo. Y de esa manera verán cristalizado su proyecto mucho más rápido. Te voy a atajar de las tres que me dijiste con la segunda, que para mí fue mi favorita. Yo creo que ahí es donde pasa todo emprendimiento. Porque yo creo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay que atraer cosas positivas para que todo nuestro proyecto sea de esa misma manera. Porque el ambiente que nos rodea, por más que sea, va a afectar a nuestro proyecto. Claro. Y entonces yo creo que es como nosotros nos conectamos. Hay que tratar de conectarnos con las demás personas para que así podamos, como quien dice, tener un mejor resultado. Sí. Definitivamente a veces, Irene, yo no tapo el sol con un dedo. No me aislo de la condición que estamos viviendo en el país. Porque hay algo que aprendí e internalicé muy, 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 muy dentro de mi ser. Que es el hecho de que no existe situación país, sino situación personal. Porque mi situación no es la misma que la tuya. Podemos ver un día nublado y yo puedo observar en ese día nublado. Mira, para mí le puedo sacar la mayor tela. Puedo cortar la mayor tela. ¿Cómo puedo echarme a llorar? Porque el día está nublado y de repente me puedo ir a la playa caminar si no me gusta mucho el sol y disfruto de la naturaleza. Todo es desde todo marchar en tu vida desde la perspectiva que la veas y desde las energías con las que te conectes. Porque si te vas a conectar con gente que te va a decir que no, 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 no. Evidentemente tu subconsciente va a decir no lo puedo. Pero vas a creer y ahí tú vas a perder muchísimo. Y ahí te pierdas. Sabes que yo voy a cerrar ya aquí con esta reflexión que también la comparto en una de mis conferencias. Que dice no me digas tu realidad. Dime tus hechos. Porque realmente nosotros vivimos la misma realidad todos los días. Pero los hechos son diferentes. Y yo creo que ahí es donde tenemos que marcar diferencia nosotros como emprendedores. Y eso es lo que hace de tu emprendimiento distinto. Porque tu propósito es ayudar a otros a impulsarse a ser mejores. Y yo creo que a partir de ahora yo creo que muchos van a querer en otras expos que vienen. Me dijiste que ibas a hacer Spokits. Sí, vamos con Spokits. Ahorita y después que vienen. Después, sí, venimos con una serie de workshops dedicados a que se nutran a ese crecimiento personal y ese crecimiento profesional. Porque debemos prepararnos. Yo siempre digo que la mejor inversión... Es la educación. Es la educación. Si invertimos en educación tenemos nuestro futuro asegurado. Así que con esto de verdad nos despedimos. De verdad que muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Jackie, de verdad que gracias nuevamente. Gracias Leo por estar una vez más compartiendo esta sintonía también contigo. Espero que se repite una segunda edición contigo. Por supuesto. Siempre nos quedamos cortos. Sí, sí. De verdad que sí. De verdad que ustedes muchas gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse, darle like y compartan esta información. Y como siempre decimos, Telerred está contigo. Muchas gracias. Nos vemos en Oriente Emprende. Así es. Gracias. 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 Gracias.